Bueno, a mí me pusieron calimán porque yo remedaba esa novela del calimán. Cuando decía, voy entrando a un pantano, ¿verdad? Reventé las cadenas, me salí de donde estaba el pantano, pero con una risa muy fuerte, entonces me encajaron calimán y me quedé para toda la vida. Ya él te pregunta por Rafael Ángel Corrales, no me puedo estar a cuatro metros de espalda y no me conocen. Cuando yo estaba en la escuela había ese señor que hacía máscaras y había un compañero mío, uno de ellos, entonces yo le decía, yo quiero algún día aprender dos trabajos, que es hacer máscaras y traer en pólvora, porque me gustaba y lo logré. Hoy en día pues ya lo que Dios me ha dado, me ha dado mucho Dios, sinceramente. Yo vivo de una humilde pensión porque yo trabajé mucho con la municipalidad de San José, entonces barría caños y venía a las tres, ya me ponía aquí a hacer máscaras. Después tuve una fabriquita de pólvora y aquí como a unos dos kilómetros, entonces le hacía todo y no le quede mal a ninguno, porque esa era, esa era, ahí nací para esa linda, linda pasión. ¡Gracias! Pablo Sergio Ríos Mecén y Jason Mim, mascarero de Mascaradas Axel Rí. ¿Cuánta gente forma el grupo? Aproximadamente ahora somos 45, conformamos desde edades desde 5 hasta 38, 40 años. ¿Hace cuánto comenzaron? ¿Hace cuánto? Esto lo creó mi amigo Osvaldo, Osvaldo Vargas, hace 6 años, este año cumplimos 7. ¿Y qué van a hacer hoy? Hoy tenemos un recorrido, lo hacemos todos los años, en febrero, el primer fin de semana después de la entrada a clases. Lo hacemos para inaugurar siempre, sacamos unas camisetas entre amigos, entonces salimos ahí para arreglar a la gente, como para darle un preagosto, para que la gente vaya viendo lo que vamos sacando nuevo, entonces ahí a vacilar un ratito con el pueblo. La de McDonald's Arrasa con todo Esto es algo de lo que nosotros compartimos, es poner manos, es estar pegando, es estar haciendo ese loco, ahora ustedes más o menos van a ver qué es, que nosotros hay unos que si nos ponemos máscara, por ahí andan un apó, los rompecocos y no sé qué varas, pero eso es más que todo es el chingue, entonces estos son los que prácticamente ustedes lo van a ver dando vueltas, oyéndole la vida, jalando máscaras, poniendo manos, que es un ratito ahí, para que lo tengan en cuenta, por qué motivan las camisas, era para diferenciarnos de un poquito del resto, ¡Aproximamente yo agarrando esto desde el año pasado! ¡Claro! ¡Claro! ¡Todos! 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 demorar entre cinco hasta diez quince días con una máscara si hay que hacerle cejas y que hacerle dientes que se que peinar las todas esas cosas en estos dos años llevo a lo que un día se puse a contar con mis amigos llevo 74 máscaras 74 máscaras que varían desde caretas cascos gigantes lo que llamamos los jupones ahí todo es variado si no hay una cantidad sigamos tales de caretas entonces sí sí y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo cuando tenía ya nueve años ya tocaba en una cimarrona. En la cimarrona pues se ganaba uno o dos colones y con dos colones ya podía llevar arroz a la casa porque se vendían pesetas de arroz, quince céntimos de papas. Un trocito así chiquitito. Y entonces así fue el inicio de la música, ¿verdad? En una cimarrona ganando esa cantidad de dinero y sobreviviendo, cogiendo café. Que hay que ir a hacer, a borar machete, jale a borar machete. Así fue un poco el inicio de la vida mía. Mi nombre es Rafael Chávez Torres. Soy el director de la banda municipal de Acebrí. Y también trabajo con muchachos que quieran aprender la música. O sea que tenemos una escuelita municipal acá en este cantón. Como director de la banda tengo 40 años y aproximadamente unos 35 de trabajar con muchachos, de enseñarles un poquito. Yo inicié la música hace 65 años cuando un señor llegó a la escuela con la intención de formar una escuela de música. Y así fue como yo inicié mi todo en la vida, la música. Yo me aprendí una pieza que se llama Pajarillo. Todavía se escucha en las radios. Es que la misma pieza era la única que yo me sabía en ese momento. Y tuve que ir a tocar a Sabanilla de la Juela, una fiesta patronal allá. Y la toqué a las 12 cuando se inició la fiesta. A las 12 y 30 salieron las máscaras. Y eran las 8 y media y yo todavía tocando Pajarillo. Tuve que tocarla como 100 veces porque solo eso me sabía en ese momento. ¡Gracias! 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 Y esa fue lo que es. Esa es, es de Julio Jaramillo, ustedes que están novencillos, es de Julio Jaramillo. ¿Cierto pájaro? Yo una mañana, herido hueco, llego a mi sala. Mira que vacina, porque todavía se escucha esa pieza. Estas marcas son viejas, pero yo las estimo mucho. Por allá atrás tiene más, ¿verdad? Por aquí, estas que están aquí metidas, estas, vean, estas otras. Todas estas, vean, aquel diablo con ese merendos cachos. Estas fueron las primeras máscaras que hice, las primeras. Yo empecé haciendo máscaras porque yo soy de San Antonio Escazú. De aquellos que eran muy conocidos, muy buenos, muy buenos mascareros, el señor Pedro Arias. Entonces yo me crié con los hijos de ese señor. Y yo me vine de Escazú como a los diez años para acá. Yo tengo setenta años. Y entonces, este... La pasión mía siempre quería, pues, hacer máscaras. Cuando me vine para hacer reír, yo dije, bueno, voy a ver cómo... Voy a intentar hacer unas máscaras. Si las máscaras todas son iguales, como que no. Entonces, que siempre que haya un promedio de cada máscara que sea diferente. ¿Ve? Porque cuando yo empecé a hacer unas máscaras, dicen los... Los... Los pitufos. Y me voy y no me acuerdo, no sé para dónde. Y había un montón de niños. Dicen, no, voy aquí a Borrego. Dicen, lo que estamos viendo en la tele. Dicen, aquí también, dice. Entonces, vienen las que me... No, voy a hacer, ¿qué hago? Pero... ¿Aquí? Sí, es que para darle un poco más vuelta. ¿Ve? Me... 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 esta bueno esta esta se llama doña chana ve doña chana y como digo es que es pura imaginatoria lo que lo que la cabeza le de a uno porque yo no tengo ningún usuario no tengo una revista no tengo nada y esta otra y esta otra se llama moncha y aquel otro que tengo allá ese se llama el burlón es que está vuelto para allá ve y ahí está aquella otra y aquel otro que está allá se llama chano aquel que tiene las manos arriba puede hacer que tal vez le ve ¿cuánto le toma hacer una máscara como esta? casi por lo general todas estas máscaras tienen un proceso así como como esto entretiene mucho yo dijera que digamos esta máscara yo duré cuatro meses haciéndole todo 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 lo que es el origen de la máscara para que tenga como un parentesco como de un retoño de la máscara ¿me entiende? por lo general casi todas todas las máscaras este siempre tiene cuando uno está haciendo algo como que la mente se le va abriendo a uno ¿me entiende? pero la verdad es que es un gran historial de estas máscaras y quiero hacer algo más adelante por lo menos el día que yo me muera por lo menos hijo de puña como aquel señor por lo menos le ale bien a uno donde uno está pegando un rinco y donde yo lo tenga porque ya morimos y no sabemos nada como sea la otra vida pero estas máscaras son estas máscaras llevan las ruedas en todo en todo en todo las ruedas en todas las ruedas en todas las ruedas en todo las ruedas en todas 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 las ruedas en Gracias por ver el video.